Buenas noches, espero estar a la altura de las palabras de Eduardo que me antecedió. Y en primer lugar, agradecer a Manuel Abrampa Simiño Conde por esta deferencia hacia mi persona para poder dialogar un momento con ustedes sobre la segunda edición de su libro Creyentes, no creyentes y el curso de religión en el Perú. Bien, los libros tienen principalmente dos características, una de ellas es, están en función del tema que se va a abordar y segundo, son una expresión material de la forma de pensar y de trabajar de su autor. Partiendo por lo primero, el tema de la religión en el Perú es un tema extenso, es un tema dinámico, es un tema controversial, por lo tanto los libros que se escriban sobre este tema tienen que tener estas características, o son extensos o son controversiales y deben ser dinámicos. Y en segundo lugar, el libro representa las características del autor, conociendo a Paz Simiño como lo conocemos, tan ilusioso, tan meticuloso, el texto no podía tener 50 ni 100 páginas, no tiene que tener las cartas que tiene, porque en el caso de Manuel Paz Simiño, lo que él busca siempre es dar información, información, más allá de lo que usualmente podemos tener, y ambas características están planteadas en este libro. Es un libro extenso, es un libro profuso y es un libro también bastante marcado por el dato, que es una característica en Manuel. El capítulo 1, porque el texto está dividido en cuatro capítulos, el capítulo 1 abarca sobre la religión en el Perú, es una suerte de historia de la religión en el Perú, pero que tiene algunas características, ¿no? Debido a la búsqueda de una dinamicidad permanente, el libro se extiende hasta lo más actual, quizás días antes de haber entrado a imprenta, como segunda edición, y ello determina que quien lo lea puede encontrar positivamente, por un lado, mucha información, y por otro lado, algunas ausencias. Entre la mucha información que se encuentra en el texto, en el capítulo 1, tenemos, por ejemplo, el tratamiento que él hace a las ideas religiosas previas a la conquista española. Trata de engarzar el mundo andino de una manera mucho más dinámica, partiendo de lo que se conoce, a partir de las crónicas que vendrían a ser las religiones que los incas desarrollaron, o que en algunos casos heredaron de las sociedades anteriores, pero haciendo un poco de etnohistoria, no sé si intencional o no intencional, Manuel nos empieza a abarcar otros aspectos, ¿no?, de las creencias andinas previas a la llegada de los españoles. Y luego, el enfrentamiento, el choque entre las religiones que están llegando, sobre todo, sobre todo, la religión, el cristianismo católico, y cómo se enfrenta con estas religiones anteriores. Y cómo va surgiendo, ¿no?, una especie de dominación, una especie de dependencia, pero hay algunos rasgos que habría que determinar. Por ejemplo, Manuel toma y le da validez a la hipótesis que sostiene, por ejemplo, que el culto al Señor de los Milagros sería un reprocesamiento hispánico de un culto anterior. Tesis presentada, pues, por María Rostorovsky y por otros. Tesis con la cual nosotros no concordamos, no estamos de acuerdo, porque no es cierto. El Señor de los Milagros no es una manifestación religiosa del mundo andino transformada al mundo católico occidental con la llegada de los españoles. Sobre la historia de la migración negra en el Perú, hay mucho que escribir y hay mucho que investigar todavía. No es tan cierto que los negros esclavos que llegaron al Perú vinieran directamente de África. La gran mayoría llegaron ya de otras colonias. Podríamos decir que la mayoría de los esclavos negros que llegaron al Perú luego de la conquista eran negros ya nacidos en América. Vendrían a ser la primera generación de negros nacidos en América. Y esto se debe a la cantidad de años, a la diferencia de años entre Colón llegando a las Antillas y Pizarro llegando a este lado del mundo. Son como 42 años de diferencia. Segundo, el transporte y las vías de comunicación. Hacía imposible que los tratantes de negros llevaran barcos hasta las costas del Perú. Tendrían que haber dado toda una vuelta por el estrecho de Magallanes, lo cual económicamente les hubiese afectado. Lo que demuestra entonces que los negros que llegaron al Perú, a diferencia de los que llegaron a Brasil, a diferencia de los que llegaron a Cuba, que sí fueron negros que llegaron directamente de África, ya eran negros nacidos en América, y a su vez la gran mayoría de ellos ya hablaba castellano y ya conocían la religión española, la religión occidental. Entonces tenemos que estos negros llegados al Perú ya eran católicos en su gran mayoría, ya para ellos África era el recuerdo de la memoria de sus antepasados. Otro elemento importante por el cual discrepamos con María Rostorowski es que en el caso de Lima, las barracas donde a los negros se les acomodaba en la noche para que descansaran o durmieran y se les encerraba con candados, eran varias en todo Lima. Y todas las barracas se caracterizaron por tener las paredes pintadas por vírgenes y con santos y con cristos crucificados. De tal manera que con el famoso terremoto se cayeron muchas barracas, otras no, algunas paredes se destruyeron, otras no, una de ellas no se destruyó, justo es aquella que venera como el Señor de los Milagros. O sea, hubo probabilidades de que varios cristos no se cayesen, sí. Hubo probabilidades de que uno sobreviviese también. Era normal que al interior de las barracas de los negros las paredes estén pintadas. Entonces, este culto es una más representación, es un reprocesamiento también de lo negro que de lo andino. Y esto es porque en el mundo colonial lo andino y lo negro estuvieron divorciados, estuvieron peleados, estuvieron enfrentados. Porque mientras lo negro vino como adscrito a lo blanco, a lo occidental, lo andino era el enemigo. Eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, parece que por ahí la doctora Rostorovsky falló. Pero ha servido para que algunos cuestionen. Y yo creo que no es necesario cuestionar tanto el origen de la fiesta del Señor de los Milagros. Lo que hay que cuestionar en el caso del Señor de los Milagros es que el Señor de los Milagros es una manifestación pura de religiosidad popular, que ha sido asaltada por la Iglesia Católica Oficial, por el clero, en función de los beneficios económicos que ésta puede traer. Para nadie es un secreto que la procesión del Señor de los Milagros es uno de los eventos más grandes que se da en Perú, sobre todo en Lima, que mueve ingentes cantidades de dinero y que estar más cerca a la imagen del Señor de los Milagros te hace más importante y más poderoso. Estar más lejos en la procesión te hace menos importante y menos poderoso. No por algo todos los presidentes y todos los alcaldes lo reciben al Señor de los Milagros de tal manera que su cercanía con el Señor les asegura cierto poder político. Conversaba de esto la vez pasada y disculpen que aquí me vaya un ratito del libro con un amigo y yo creo que para ese niño debería empezar a abordar también el caso Sarita Colonia. Porque el caso Sarita Colonia es un caso también bien interesante. Es una santa del pueblo no reconocido oficialmente por la Iglesia Católica pero que también mueve ingentes cantidades de dinero. Hasta los años 80 Sarita Colonia tenía cerradas las puertas de todos los templos en el tallado. A partir de procesiones, de donaciones y de mucho dinero actualmente ya se hacen misas a nombre de Sarita Colonia inclusive ya salen algunas imágenes de procesión oficial. Todos nosotros sabemos si de repente dentro de 20 o 30 años la Iglesia Católica suma que Sarita Colonia es su santa y se acabó. Entonces, estos procesos nos pueden ayudar en ver que la religión no está sola, no está en abstracto. La religión es ideológica y como elemento ideológico está unida a la realidad a través de un eslabón económico. Entonces, eso tendríamos que empezar a percibir. el libro nos ayuda en ese caso. Hay algunos casos que nos puede ayudar. Y recordando también lo que acaba de explicar el maestro Eduardo González Víaña sobre esta inquisición y esta mujer que fue torturada en función de sus conocimientos de medicina natural, medicina herbolaria, un personaje muy importante en la religión peruana y en la religión católica del Perú que también era un médico herbolario muy importante es San Martín de Porres. San Martín de Porres es un médico herbolario muy importante en el periodo que le dejó vivir en Lima. Hay un libro San Martín de Porres precisamente se llama El historiador del gusto un gurú de la Universidad Católica. Yo siempre lo he dicho, del gusto de toda su obra lo único que yo rescate es San Martín de Porres y sus memorias. Lo demás lo podemos discrepar. Pero es un texto bastante interesante porque ahí demuestra que los milagros y las creencias alrededor de San Martín están fundamentados en su poder curativo y su poder curativo está en función de sus conocimientos de medicina natural y medicina herbolaria que eran también parte de lo andino como también de lo negro. Entonces, estos personajes como que tienen elementos que podríamos nosotros empezar a incorporar en una historia de la religión en el Perú pero que en este caso caería solamente como una suerte de historia de la religión católica o del cristianismo católico en el Perú. lo que hace Paz y Minio es algo más grande. Él hace algo mucho más grande. Él va hacia los grupos evangélicos, él va incluso hacia los hacia las iglesias creadas aquí ¿no? Empezando por 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 el amigo Atavucusi ¿no? que esperaba que resucitara y nunca resucitó. Pero esto es una entrada muy importante que hace Paz y Minio para luego pasar a un segundo capítulo ¿no? también importante donde se nos plantea los no creyentes en el país. Personajes muy ilustres muy importantes para la historia del país para la historia de las ideas políticas del país donde podemos encontrar por ejemplo a Manuel González Prada también podemos encontrar a José Carlos Mariategui y a otros y a otros conocidos e intelectuales nuestros. Cuando decimos eso es porque la religión en el Perú o la religión católica en el Perú siempre ha sido siempre ha sido motivo de reflexión y siempre ha sido motivo de debate lo que significa que el libro Creyentes no Creyentes y el curso de religión en el Perú está dentro de esa tradición es mantener esa vieja tradición en el Perú de debatir sobre si la religión es importante o no es importante porque es importante o porque no es importante que sea abierto hace mucho tiempo de tal manera que es un texto que tiene para más quizás una tercera o una cuarta edición corregida y aumentada pero que en el futuro cuando nosotros ya hayamos desaparecido como generación el libro perdurará y que en el futuro nuevos interesados en el tema lo tomarán y digo esto porque me salto un ratito y me voy hasta el final en la bibliografía y como conversábamos alguna vez allá en San Marcos recuerda hace letras cuando estuvimos conversando con Humberto Humberto Quispe filósofo que enseña en San Marcos le decía y Manuel lo escuchó ese día para mí un gran aporte aparte de los contenidos un gran aporte de este libro es su bibliografía su bibliografía él le llama fuentes documentales está muy bien hecha es bastante extensa hay algunas faltas he buscado algunos textos y no los he encontrado eso ya lo podríamos conversar pero porque le digo que es bastante interesante porque esto es algo que en el Perú ya no hacemos en algún momento hicimos balances bibliográficos e hicimos listados bibliográficos que eran como una puerta de entrada para las nuevas generaciones es decir si entre 20 o 30 años un joven universitario desea ingresar al tema del debate de la religión en el Perú ya no va a tener que pasarlo de pas y niño de ir biblioteca por biblioteca archivo por archivo lo primero que va a hacer es ir al libro creyentes y no creyentes y empezar a consultar la bibliografía y a partir de aquí como puerta de entrada va a estar esto por ejemplo que es tan común en otros países en otros países y acá cerca no más en Brasil y en Uruguay cada 3 o 4 años se hacen este tipo de trabajos de reunir en bibliografías todo aquello que se haya escrito sobre temas recurrentes en el análisis de esos países aquí por ejemplo ya no lo hacemos las tesis ya no aportan en eso las normas APA no lo permiten y entonces tenemos que este es otro aporte del libro y luego una característica importante del libro es que Manuel Paz y Niño se ha dedicado a sostener con documento cada cosa que la fiesta si habla del reglamento y las constituciones las anexan están ahí los documentos si habla de alguna resolución está ahí entonces nos da la fuente algo muy poco usual y muy poco común en el Perú que el investigador entregue a la sociedad las fuentes usualmente en un archivo en el archivo general de la nación documento tal se puede leer esto 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 y se acabó en cambio él se ha dado el trabajo inclusive de ingresar las fuentes y hacer que el libro sea también un libro de consulta directa y de primera mano porque aquí tenemos documentos y tenemos fuentes eso por ejemplo últimamente quizás en los últimos 10 o 15 años no hemos visto sobre todo en las ciencias sociales no lo hemos visto hay mucho egoísmo eso alguna vez lo conversamos con el doctor Valdemar Espinosa Soriano que es el último de los doctores cuando escribe coloca las fuentes que él ha utilizado en sus textos y él me decía pues está de moda decir de dónde se ha sacado pero no no otorgárselo a la sociedad algo así como la privatización del conocimiento me decía él y luego el texto llega a su punto cumbre lo que el autor quiere sobre el curso de religión en el peor y para demostrar que no está partiendo de una idea si no está partiendo de hechos concretos lo que hace el autor de creyentes no creyentes es presentarnos la tabulación de las encuestas que ha realizado principalmente en colegios ya que el texto tiene como objetivo el curso de religión en el Perú y nos muestra que tras muchos años de estudio o de enseñanza de la religión sobre todo de la religión católica en el Perú tenemos que los más jóvenes los adolescentes en el Perú no entienden la importancia de la religión o la importancia del curso que debería ser lo primero que habría que enseñar si existe un curso de religión ¿por qué existe el curso de religión y para qué existe el curso de religión? pero si aquellos que han recibido 5, 6, 7, 8 años no llegan ni siquiera a resolver una pregunta de que por qué les han enseñado el curso y para qué les dieron el curso significa que el curso está cumpliendo otras funciones y no quizás aquella para la cual fue pensado y esto me lleva a un texto importante está el autor Francisco de Paula González Vigil un religioso político que tuvo mucha influencia a inicios de la República del XIX Francisco de Paula González Vigil tiene un texto pequeño que es la educación del bello sexo en la educación del bello sexo Francisco de Paula González Vigil sostiene desde su posición de religioso católico cuáles eran los elementos que deberían darse para educar por ejemplo a las mujeres en el Perú es un texto auroral es un texto de 1930 o 31 1830 1831 disculpen lo que es interesante ya que en la actualidad también desde la educación el enfoque de género se está dando sería interesante que en la educación del bello sexo sea visto también para ver cómo la religión y cómo la iglesia católica los religiosos y el clero han intentado ingresar a la educación con el objetivo de controlar algunos elementos alguna vez conversando con alguien por ahí me dijo que en el Perú el 95% temen ir al infierno pero hay un 5% que vive bien diciendo que la gente va a ir al infierno ¿no? entonces yo creo que en esa frase se resume un poco la idea de lo que es el curso de religión una suerte de domesticación de las masas a partir de un discurso religioso de dominación dependencia donde el resultado sería tener una ciudadanía totalmente ligada a un pensamiento de obediencia pero tantas experiencias posteriores nos hacen ver que el curso de religión si lo proyectaron así ha fracasado y más bien si estamos totalmente de acuerdo con el autor cuando plantea que el curso de religión no debería existir en los colegios porque creo yo y eso lo planteé en un artículo sobre la educación laica en el Perú que el curso de religión no debe existir y que más bien deben dar el Estado y los gobiernos deben entregar esa función a las familias respetar el fuero familiar la religión y los valores que se vayan formando están dentro del hogar y no el Estado o los gobiernos tratar de arrebatarlo yo creo que el mayor respeto a la familia y el mayor compromiso de la familia con la educación de sus hijos estaría en función de sacar el curso de religión de los colegios y ahí veríamos verdaderamente si las familias cumplen o no cumplen con los objetivos éticos y morales que se ha planteado para ellos por lo tanto yo creo terminar diciendo que el texto creyentes no creyentes y el curso de religión en el Perú de Manuel Abrampas y Niño Conde es un texto extenso complejo porque el tema es complejo y que puede servir de puerta de entrada para muchas otras investigaciones y que harían posible un mayor debate como ya hemos dicho durante la exposición ha sido permanente y constante en el Perú un debate entre creyentes no creyentes y entre algo importante que utilidad tiene la religión si es que la tiene gracias